Su parte inexplicable se vuelve inevitable Lo básico en mecánica orbital Su vida en el retiro sintió que se esfumaba Su estampa reflejada en un portal Solo quería dejar Madrid Con una herida Justicia encapuchada, tu mente está atrapada Complejos propios de la capital Los deseos nos empapan, sus pasiones nos traspasan Político en lo cardiovascular Las despedidas me dejan mal Cambiar de vía Con una herida Buscando el mesmerismo, encontrándome a mí mismo Perdiéndome en alguna aplicación Y mientras preguntaba si escribiera o me gustaba La almohada me aplastaba el corazón Solo quería dejar Madrid Con una herida Con una herida Las despedidas me dejan mal Cambiar de vía Cambiar de vía Cambiar de vía Los todavía son aún peor Van oxidándonos Y si te olvidas de donde soy Será una herida Será mi herida Será la herida Será la herida